Cumpleaños de Meghan Markle Foto, agencia AFP Meghan Markle Cumpleaños el día de mañana 4 de agosto Este será el primer año en que celebre esta fecha tan especial como miembro de la familia real británica. El 4 de agosto es una fecha muy especial para la reina Isabel II, ya que además de ser el cumpleaños de Meghan, justamente en esa fecha, pero del año 1900, nació su madre, Isabel Bowes León, esposa del rey George VI, lee también, la nueva e irrefutable prohibición de la reina hacia Meghan Markle que nos pone tristes 81 años después, nació Meghan Markle al otro lado del mundo, en Los Ángeles, California. Seguramente, la ahora duquesa de Sussex nunca imaginó que estaría tan vinculada con la familia real británica. Agencia AFP El libro, Counting One's Blessing, The Selected Letters of Queen Elizabeth, The Queen Mother, autorizado por la monarca para celebrar su jubileo de diamante y escrito por su biógrafo oficial William Saucross, revela extractos de la correspondencia privada de la madre de la reina, quien murió en 2002. Agencia APA FPFE En los extractos de su vida privada la joven Isabel le confesó al duque de York, al que ella llamaba cariñosamente Bertie, que no está preparada para formar parte de la familia real en aquel entonces, querido príncipe Bertie, tengo que escribir una sola línea para decir lo mucho que siento lo de ayer. Me entristece pensar en ello, ha sido tan encantador con todo, espero que por favor me perdone. Lo que más me preocupa es que pensar que sea infeliz, espero que no. De todos modos, podemos ser buenos amigos ¿no? Por favor, véame solo así, jamás diré nada sobre nuestras charlas, se lo prometo. Sinceramente suya, Isabel, le escribió el 28 de febrero de 1921, sin duda alguna, el día de mañana será motivo de celebración para la realeza británica, quienes celebrarán la memoria de la fallecida reina Isabel Bowes León y al mismo tiempo, el cumpleaños de la esposa del príncipe Harry, quien festejará junto a su nueva familia a sus 37 años. Cumpleaños Megan Markel Megan Markel cumple 37 años 4 de agosto Cumpleaños de Isabel Bowes León Reina Isabel Segunda memoria de su madre